Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están estudiantes de Bolivia? Espero que muy bien. Mi nombre es Jimena Argote del área de matemática del curso de sexto de secundaria comunitaria productiva Y el día de hoy estamos con el tema de la circunferencia Una onda matemática de las formas circulares a nuestro alrededor ¡Correcto! Son varias, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este CD, DVD o Blu-ray donde podemos guardar información de tipo de texto, de imágenes, videos y otros Pueden observar que aquí está un punto central Eso significa que para su fabricación se ha utilizado el radio y el diámetro Aquí también les presento el teleférico casero Un robot elaborado con material casero Podemos observar las poleas que permiten la rotación del hilo que está sosteniendo las cabinas En estas poleas podemos observar un punto central Aquí vemos un punto central También observamos en lo que es la tuerca de rotación Que también tiene una forma circular Y permite que el poste de la polea pueda sujetar las poleas Observamos también el motor El motor, el motor es muy importante Tiene una forma circular Y nos permite la transmisión para que este hilo pueda moverse Juntamente con las poleas Entonces, la circunferencia forma parte de la construcción y la ingeniería ¡Vamos a la teoría! La circunferencia Observa a tu alrededor E identifica figuras que representan la circunferencia Definición La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano Cuya distancia a un punto fijo, llamado centro, es constante La distancia entre el punto y el centro se llama radio Ecuación ordinaria de la circunferencia Para esta ecuación se considera como centro el punto C Que tiene como coordenadas h,k Y el radio está representado por r En el punto C Que es el centro Con el compás determinamos la medida del radio Y obtenemos uno de los puntos de la circunferencia Trazamos la circunferencia Desde el punto P Paralelo al eje de la ordenada Hacia el nivel del punto C Desde el punto C Sobre el eje de la abscisa Hacia el punto O Colocamos las coordenadas El segmento OP Es igual a Y menos K El segmento CO Es igual a X menos H Y reemplazamos En el teorema de Pitágoras De la distancia de dos puntos Tenemos X menos H elevado al cuadrado Más Y menos K Elevado al cuadrado Igual a la distancia Elevado al cuadrado La distancia es igual a R Por tanto R elevado al cuadrado Y obtenemos la ecuación ordinaria De la circunferencia Que se expresa a través Del teorema de Pitágoras Ejercicio Determinamos la ecuación ordinaria De la circunferencia De centro C Que tiene como coordenadas 3, menos 1 Y radio igual a 4 Página 308 En nuestro texto En el área de matemática Nos ubicamos en el punto C Determinamos el radio Con el compás Y obtenemos Nuestra circunferencia Observamos la cantidad De puntos Que tiene la circunferencia Construimos la tablita de valores Y colocamos los datos Como tenemos que obtener una ecuación Trabajamos con las variables X y Y Reemplazamos Tenemos X menos H H es igual a 3 X menos 3 elevado al cuadrado Más Y menos K K es igual a menos 1 Por tanto Utilizaremos los paréntesis Y menos K Entre paréntesis Menos 1 Todo dentro de los corchetes Elevado al cuadrado Es igual al radio Elevado al cuadrado R es igual a 4 Elevado al cuadrado Desarrollando tenemos X menos 3 Elevado al cuadrado Más Y Menos por menos Más 1 Elevado al cuadrado Es igual a 4 Elevado al cuadrado Que es igual a 16 Y ya tenemos La ecuación Ordinaria De la circunferencia Ecuación canónica De la circunferencia X cuadrado Más Y cuadrado Es igual a R cuadrado Es cuando el centro Coincide Con el punto origen Es decir 0,0 El segmento OP Es igual a Y Y el segmento Co Es igual a X Si reemplazamos Por el teorema De Pitágoras De hallar La distancia Entre dos puntos Tendremos X menos 0 Elevado al cuadrado Más Y menos 0 Elevado al cuadrado Que es igual a R cuadrado Por lo tanto La ecuación Ordinaria Cuando coincide El punto centro Con el punto origen Se reduce Se reduce A X cuadrado Más Y cuadrado Igual a R cuadrado Ejercicio Determinamos La ecuación Canónica De la circunferencia De centro C En el origen Y radio Igual a 5 Página 308 De nuestro texto En el área De matemática Nos ubicamos En el punto origen Que es el centro Determinamos Con el compás El radio Que es igual a 5 Obtenemos Uno de los puntos De la circunferencia Y trazamos La circunferencia Reemplazamos Reemplazamos Los datos En la fórmula Canónica De la circunferencia Y tenemos X cuadrado Más Y cuadrado Es igual A 5 Elevado al cuadrado Desarrollando Tenemos X cuadrado Más Y cuadrado Que es igual A 25 Y obtenemos La ecuación Canónica De la circunferencia Ahora en GeoGebra Grafiquemos La circunferencia Con el centro Radio Y punto Colocamos El punto C Que es igual A 3,2 Ahí obtenemos El punto centro Desde allí Activamos En la barra De herramientas La opción Circunferencias Centro y radio Activamos En el punto Y nos sale Este cuadrito Donde nos pide El radio Colocamos 6 Ok Y nos Grafica La circunferencia Podemos Observarla Vamos a la opción Punto Y colocamos En un lugar De la circunferencia Y ya tenemos El punto P Vamos a la función Segmento Desde el punto C Al punto P Y obtenemos El radio Que es igual A 6 Mostramos Los valores Podemos Colocarle Un movimiento Al punto P Para observar Que la distancia Del punto C Al punto P No va a cambiar El radio No cambia Observamos En la vista Algebraica Todos los valores Que va obteniendo Según se va moviendo El punto P Observamos La ecuación De la circunferencia Y todos los elementos Que se encuentra En ella Ahora Resolvamos Un problema Propuesto Del lugar geométrico En una localidad Ubicada A 2 km Al oeste Y 3 km Al sur De la capital Punto de origen Se produjo Un terremoto Con un alcance De 7 km A la redonda ¿Cuál es la ecuación Y gráfica De la circunferencia Que representa El alcance De dicho acontecimiento? Primeramente Realizaremos La gráfica Nos orientamos Con los puntos cardinales 2 km Hacia el oeste Por tanto Está en esa posición Y 3 km Hacia el sur Y obtenemos El punto Centro Que está compuesto Por las coordenadas Menos 2 Coma Menos 3 Vamos a la función Circunferencia Centro y radio Y colocamos El radio Que es Igual A 7 km Ya tenemos Graficada La circunferencia Desde ese punto Centro Hacia el punto En la circunferencia Obtenemos Las coordenadas Que representa El alcance De dicho acontecimiento Construimos Nuestra tablita De valores Como tenemos Que obtener Una ecuación Trabajamos Con las variables X y E Para H Tenemos El valor De menos 2 Y para K El valor De menos 3 El radio Es igual a 7 Reemplazamos En la fórmula Ordinaria De la circunferencia Tenemos X Menos H Es igual a Menos 2 Vamos a utilizar Paréntesis Todo elevado Al cuadrado Más Y Menos K Es igual a Menos 3 Utilizamos Paréntesis Y corchetes Elevado Al cuadrado Que es igual A 7 Elevado Al cuadrado Operamos Los signos Y tenemos X Más 2 Elevado Al cuadrado Más Y Más 3 Todo Elevado Al cuadrado Y el cuadrado De el radio Es igual A 49 Ya tenemos La ecuación Ordinaria De la circunferencia Y el sector En la gráfica Que representa El alcance De dicho Acontecimiento De la misma manera Pueden graficar Los diferentes Sectores Que importante Es conocer Lo que son Los elementos De la circunferencia Con las expresiones Algebraicas Para sus Distintas Aplicaciones Ahora Puedes Determinar Los valores De los elementos De la circunferencia De tu entorno También Puedes Construir Un robot Casero Comparte Tus trabajos En Hashtag Onda Matemática Te invito A que visites La página Del Ministerio De Educación Para que puedas Obtener Todos los libros Digitales También Visita La página De Educa Bolivia Para que puedas Ver los videos Y fortalecer Tus conocimientos Que estés Muy bien Hasta la próxima clase Se cuidan Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho A la educación Lávate las manos Permanentemente Cuídate Y cuida Y cuida A los demás De la educación De la educación De la educación Baja De la educación